¿Cómo están amigos de YouTube? Aquí les habla el TGChin y bienvenidos a un nuevo video después de tanto tiempo Después del video de smartphone 1 Y bueno, este video no va a ser un gameplay, sino más bien voy a aprovechar en este juego para compartir varias cosas que quiero hablar con ustedes Bueno, las primeras cosas va a ser el futuro de mi canal Bueno, ya para el futuro de mi canal ya he pensado en los gameplays que va a ser más o menos con mis amigos, solo Ahora los gameplays son Cryofear Cooperativo, Minecraft Solo o con amigos, la tecnología Marathon, Quake 2 Y probablemente Halo 1 en línea, aparte de GTA 3 y Vice City Y bueno, esos son los gameplays que voy a hacer, si quieren que haga más gameplays ponganlo en la caja de comentarios y voy a decir si ese juego lo puedo coger en mi netbook o lo puedo coger en mi otra laptop Si, estoy grabando este de una netbook porque este es mejor, tiene Windows 7 y tiene nuevo micrófono Yo quiero un micro, y como, vamos a ver que huéscamos Ah por cierto, feliz año, y en el nuevo 2014 Bueno, ahora lo segundo que quiero compartir es el canal de mi amigo De un amigo mío del colegio que se llama, que se llama Daniel, y él hace tiempo hizo un canal llamado DaniMatsu10 Aún no ha subido un video, pero él va a subir videos de Minecraft, de juegos de la hambre, de Cry Survival y todo Y bueno, como él es un buen amigo mío, quisiera apoyarlo y todo Y cuando subo un video, si quieren pueden suscribirse Pero lo tercero son las animaciones Las animaciones, creo que las voy a tener que hacer ahora en la netbook Porque, tengo más sprites y más memoria, tengo 63 GB libre Y, va un poco más rápido que la otra Además, voy a necesitar un Aunque estuve pensando que si usar un pendrive para Para pasar las animaciones de mi laptop grande a la netbook Para poder modificarla y todo Y, así puede subirla No, bueno Disculpen por eso Y bueno, sin nada más que agregar Solo me queda decir Solo tengo que decirles que Gracias por ver el video Les hablo a gente del cielo Y, nos vemos en el próximo video Chao